¿Qué tal? Soy Marmaduke. Tal vez se pregunten por qué estoy encerrado. No es por esto. ¡Marmaduke! ¡No, no, 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 no! Ni esto. ¡No hay queso caliente! ¡Marmaduke! Ni por esto. ¡Marmaduke! ¡No! ¡Ups! Es porque mi hermanasto Carlos y yo seremos transportados vía aérea. ¡Sáquenme de aquí! ¡No soy un animal! Sí, lo soy. ¡Así es! ¡Nos mudamos a California! ¡Qué bien! ¡La vida va a cambiar! ¡Casa nueva! ¡Nuevos olores! ¡Y el baño más lujoso que he tenido! Y por cierto, quiero privacidad, por favor. Aquí el parque es como la preparatoria para perros. Están los atletas. Las porristas. ¡Frisbee! Los dramáticos. Llevo tanto en este bolso que ya no siento las patas. Y los bravucones de pedigree. Mira esas orejas. ¿Te sirven para volar o qué? ¿Crees que mis orejas son muy grandes? ¡Son enormes! ¿Tus amigos vuelan gratis? Escucha, Grandulón. Quiero que te portes bien. Y que impresiones a mi nuevo jefe. No sé de qué se preocupa a ti. ¡Aveja! 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 ¡Au! ¿Se encuentra bien? Sí, se necesita mucho más que eso. Conoce a Marmaduke. Es hora de lucirme. ¡Que alguien me saque de aquí! Carlos. Si no fuéramos parientes, te sacaría los ojos. ¿En serio? Esta conversación se acabó. ¡No, no, no! El asiento y Héctor jamás falla. Jezabel. Hay un perro nuevo en la ciudad. Y su nombre es Marmaduke. Perdón, me resbalé del asiento. Y Bosco. Si tienes pedigree, eres excepcional. Ferdinand habla seis idiomas, incluyendo Marmota. Marmaduke. Uh-huh. What I like about you. You really know how to dance. Hey, 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 hey. Hey. ¡Gracias por ver!